El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles a través de redes sociales la renuncia de su ministra de Cultura, Regina Duarte. El mandatario explica que Duarte deja el cargo por motivos personales, pero seguirá contribuyendo al gobierno y la cultura brasileña al hacerse cargo de la Cinemateca, un museo de toda la filmografía brasileña en Sao Paulo. Duarte asumió el cargo a principios de marzo, luego de que Bolsonaro despidiera a Roberto Albín. La ex encargada de Cultura también se vio involucrada en polémicas luego de que minimizó las muertes ocurridas durante la dictadura militar, razón por la que un grupo de más de 500 artistas brasileños firmaron un manifiesto de rechazo hacia sus declaraciones.